En todos los viajes que hacemos, en todas las misiones comerciales, cuando vamos tratando de descubrir y somos curiosos y vamos investigando los distintos mercados, notamos que en China había una necesidad o nos pedían este tema del guayu, así que yo ahora unos 5 años atrás empecé a desarrollar la idea, primero conseguir los animales, que en Argentina el rodeo de guayu era reducido. Bueno, me contacté con los productores, conseguimos los animales, yo tenía lo más importante que era la venta, porque tenía el cliente en China. Y bueno, ahí empezamos a producir carne guayu. La verdad que al principio hicimos la primera experiencia, vinieron, la certificaron, logramos el marbling que nos pedían los clientes, y bueno, ahí empezó a caminar, a caminar, y hoy tenemos una línea de guayu en China consolidada, reconocida, reconocida la marca. Así que la verdad que algo, un nicho chiquito, pero muy lindo y muy interesante.